Hola amiga Ya me enteré que hay alguien nuevo acarichando tu piel Algún idiota al que quieras convencer Que tú y yo somos pasado Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer no La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Te dejarás Te dejarás Estoy seguro de que regresarás Estás con el amor Estás con el amor por por la comodidad Aburrida entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? ¿A quién piensas que vas a engañar? Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Queda claro que aunque intente no No vas a querer no La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Ya me enteré Gracias 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 Gracias